El pasado mes de julio fue bueno para la hostelería almeriense, dejando datos de ocupación que rondaban el 80%, todo ello a pesar de las secciones generales o la inflación. Pues ha sido un mes de julio, vamos a definirlo como raro, ya te digo, hemos empezado con una ocupación media muy bajita, en torno a un 60-65%, si es verdad que conforme hemos ido avanzando al mes ha ido mejorando, ya te digo, hasta alcanzado casi un 75-80%, pero si es verdad que todo ha estado condicionado por ese 23 de julio que la gente hasta que no tenía claro si tenía mesa o no tenía mesa y cómo podía hacerlo, pues ha estado pendiente hasta la última hora de coger sus vacaciones. Pero si es verdad que hemos notado una facturación menor porque los precios se han tenido que abaratar precisamente para poder atraer a ese turista de última hora. Por delante nos queda agosto, mes clásico vacacional y que tiene que ser el que nos devuelva a niveles prepandemia. Bueno, pues el arranque del mes en principio ha empezado un poquito mejor que terminó julio, lo que esperamos es que a lo largo del mes vayan subiendo esas cifras de ocupación y podamos dar un buen resultado a final de mes. Pues creemos que la ocupación va a estar bastante alta, vamos a tener quizás llegando a un 90% de ocupación, sobre todo también teniendo en cuenta que los hoteles del centro en las fechas de la feria tienen una ocupación cercana al 100%, pues eso va a hacer que este mes de agosto suba. Pero sin duda cada vez que hablas con los teleros siempre te ponen la misma pega, la inflación. Hay turistas, hay almerienses, pero gastan mucho menos. Si es verdad que la cuenta de resultados no va a ser igual porque la inflación la tenemos por las nubes todavía, eso al final hace que los negocios tengamos un menor ingreso y al final pues ya te digo, esperamos que el agosto termine bien. La provincia de Almería experimentó hasta julio un incremento del número de viajeros de más del 10%, un crecimiento que seguirá seguro en este mes de agosto. Gracias. 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 Gracias.